Que de nuevo te abuga, bienvenidos a un episodio más de Looney Tunes, un mundo de locos, antes de empezar quiero mandar un gran saludote a algunos brodies, no olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse las más cosas super genialosas y llegó el día de pues hacer el video de este personaje, aquí tenemos a dos coyotes muy parecidos pero bueno uno está todo golpeado y pues es víctima de Acme, así le pusieron al final, vamos a ver todos los detalles y a seguir formeando a este personaje. Coyote y Correcaminos, los eternos rivales, vuelven a reunirse para rememorar los capítulos de sus tramas y demostrar así que a pesar de su rivalidad se necesitan el uno al otro, así es, echa un vistazo al mensaje del buzón, ok ya. Las campañas, planos de Acme, proveedor de locura, lucha para conseguir piezas de este coyote víctima de Acme y repite combates para obtener muletas y mazos, puedes usar los mazos en los intercambios de evento, las muletas se pueden usar en el intercambio de muletas para tratar de desbloquear al coyote víctima de Acme al instante, esa cosa del bote. Después tenemos misión explosiva, consigue patas vendadas para girar la ruleta de patas vendadas legendaria, en la que podrás conseguir piezas de coyote víctima de Acme garantizadas. El nuevo plan completa esta campaña para realizar misiones de evento diarias, el nuevo plan se reinicia cada día durante los primeros 4 días del evento, desafío cósmico a partir del martes, esta será tu oportunidad para probar a coyote víctima de Acme y acumular astrofichas que podrás canjear por estrellas cósmicas para personajes de la temporada cuando esta termine. Tenemos entonces hasta el momento 60, estoy farmeando las primeras campañitas, tenemos las muletas, tenemos los mazos y tenemos las fichas de dinamita Acme, son muchas cosas nuevas no timo a bugue, seguramente ustedes en este momento ya se saben de todo, pero si no había hecho video de esto, maldita sea, no había podido grabar, pero bueno ya estamos acá. Entonces, la dinamita se usa para este intercambio super genialoso, una de estas recompensas garantizadas, piedras cósmicas mayores, colgantes, piedras maravillosas, cubos de refuerzos especiales, piedras cósmicas y cubos de refuerzos básicos, así que bueno, cuesta 200 cada intercambio. Ok, nos tocó algo muy muy básico. Antes de ver las misiones y todo eso, vamos a checar esto, este es el intercambio de muletas, entonces. Y aquí tenemos la probabilidad del bote del coyote víctima de Acme con un 0.3, si no ha cambiado, lo bajaron y ya y lo dejaron, eso no está chido, pero bueno es lo que hay. Ok, después tenemos todas estas recompensas, que es lo más común, la verdad, y están chidos, la verdad, los personajes, si están buenos y tenemos recompensas garantizadas al comprar. Ok, pues bueno, primeros, primeros intercambios, a ver qué tal nos va. Ok, nos tocaron, bueno, ya los tenemos en 7.7, pero son muy buenos materiales ahora, muy buena oportunidad para farmear cráneos resecos de todas las rarezas. Y entonces pasemos a los intercambios, ¿no? Tenemos al coyote de ojalá, tenemos a los robots con muy buenos intercambios, eh, Piol y Notron tiene 30. Yo se los podría recomendar, la verdad. También tenemos a los clásicos, bueno, a los OG de la granja. Acá está la señorita Pris original, el Kiki Gavilán original. Son muy buenos, pegan durísimo. De hecho, con esto hay algo que les quería comentar y es que los originales ya vuelven a la meta. O sea, estos dos están bastante potentes, ¿no? Digo, no han tenido como algún personaje extra legendario para que el equipo sea extra potente, pero aún así funcionan bien los rurales originales. Pero ahorita a los otros originales que me refiero es al coyote y al correcaminos, que ya les hicieron los reworks como les había comentado en el video especial de este coyote de Acme. Y también al coyote murciélago, así que es otra muy buena oportunidad. Este equipo se ve bastante genial y, pues bueno, no tenemos muchos intercambios malos, eh. Vean esto, tenemos también a los genios. Está muy difícil ya recomendar algo. Yo creo que los tiradores podrían ser junto al Lola la abogada los más flojitos. Pero aún así están bien, digo. Yo los dejaré hasta el último. Pero sí, los machacadores me gustan más a mí, ya saben, ¿no? Es cuestión de gustos, pero yo siento que aguantan un poquito mal los machacadores. Pero en orden de importancia, yo creo, ahorita que veo todos, entonces serían los genios, los rurales originales. Muy buena oportunidad para los robots. Y, pues bueno, obviamente van a estar, según yo, ayer creo que estuvieron los intercambios de este correcaminos y de coyote. Si están esos intercambios, es que no los revisé ayer, pero pues si está el coyote murciélago. Quiero pensar que también están los otros dos. Si están esos personajes, váyanse por esos. Porque, pues es el regreso de los OG, el regreso de los originales a la meta actual. Y nos están dando muchísimas también piezas de estos personajes, ¿eh? En primer lugar vamos a terminar la misión de evento diario, ¿no? Así que vámonos a el nuevo plan. Acá nos van a dar muchísimas piezas del check-ins. Estaríamos súper, súper cerca. Y bueno, ahí está. Igual cuéntenme, Timuabuga, este... Cómo les está yendo en el evento. Está genial porque ya muchos tuvimos chance de subir a estos personajes. Al menos a los otros. Así que ya nada más nos faltaría uno para tener el equipo potente. Pues bueno, ya con eso tenemos esta misión. Después tenemos las misiones de muletas que nos van a estar dando más piezas. Se me había olvidado que era legendario. Estoy todo bobo. Yo pensé que lo íbamos a conseguir en este. Se me olvidó por completo que era legendario. Maldita sea bueno. Entonces, vamos a cambiar la estrategia. Debemos de hacerlo de siempre. Debemos de llegar a estos 10 intercambios al menos. Y pues debemos de farmear bastantito. No se nos debe pasar ningún día de estos del nuevo plan. Y también para farmear chido debemos de terminar todas estas porque, chéquense, tenemos en cada uno de estos actos al final más piezas. Esto podría ser lo difícil para muchos que van empezando porque si te piden, aparte de los personajes destacados, si te piden cierto poder y los... Como vemos de nuevo los enemigos pueden revivir. Siento que han aumentado la dificultad de esto. La verdad, para los que vayan empezando, sí se les puede hacer más difícil por esos super castrosos que reviven. Sean los zombies o los otros ahí. Los terroríficos también son castrositos en eso. Así que, pues bueno, es eso. La ventaja de estas campañas es que se pueden terminar sin el personaje. Pero si se necesitan los personajes destacados en 5 estrellas. Y al menos 3 de estos. Y podemos llevar entonces a todos estos. Podríamos tener suerte en los intercambios. Vamos a intentar terminar todito esto. Y a ver qué pex, a ver qué pex. Bueno, me adelanté un poquito, pero ya estamos entonces en el combate 6 de estos. Vamos a ver. ¿A quién reventamos primero? ¿Le podríamos quitar la burla si llevamos al K9? ¡Se la vuelvo a poner! Ok, no es buena idea, se me olvida. Demonios. Demonios, no revisé bien eso. Y las recompensas están así. Y así está el farmeo, tanto de muletas que son las importantes para los intercambios especiales. Como los mazos que va a ser lo normalito en estas. Así que... Ajá. Estos son los equipos castrosos a los que me refería. Bastante castrocitos. Pero bueno, no hay problemón ahorita. Y el último nos da 25. Nadita mal, ¿eh? Nadita mal estas campañitas. Ya con esto estaremos llegando a las 150. Bueno, cerca pues, ¿no? No recuerdo cuántas teníamos. ¿Ciento qué? ¿120? ¿115? No sé. Pero bueno. Ahí está, Tim. ¡Woo! Y tenemos patas vendadas, que es para la ruleta especial, según yo, ¿no? Ok, vamos a ver entonces la ruleta súper especialosa. Tenemos acá los intercambios 40, 6, 13. Ah, sí subió, sí subió, de hecho. Veamos, ¿qué más tenemos acá en lo de las misiones? 25. Tenemos muchas piezas de el Correcaminos por acá. Misiones de obtención de piezas. Por los destacados nos van a estar dando más de estos personajes originales súper genialosos del Coyote Murciélago. Luego, misiones de acopio de materiales, de materiales regionales superiores así hasta los 85 y completa lo de planos de ACME. Las campañas, pues tenemos un título especial. Estallímetro de ACME. Está chido. Y tenemos estas de activa el Coyote, alcanza el nivel 10 y todo eso. También tenemos las de remate de temporada. Y pues bueno, entonces vamos a pasar a esto. Ah, son las recompensas por objetivo del torneo. Vamos a ver el torneo, es momento de ver el torneo. Ya sé que me tardé un montón, ya sé que seguro ya se lo saben de memoria el evento a estas alturas. Pero bueno, igual debía de checarlo. Acá está esto. Misiones de evento es lo que más da. 300 puntos, 150 muletas. Muletas, 150. Y tenemos, no tenemos títulos especiales en esta ocasión. Recompensas por objetivo. Tenemos estas. Más materiales de tuneo. Puros materiales de tuneo. Y pues bueno, nos dan patas vendadas. Pero no manches. Una, dos, tres. Es difícil. Así hasta los 200 mil. Eh. Pues bueno, de ruletas tenemos esta de vales. Nada mal. Premio del bote de 200 a 800 del Astrofaraón Lucas. No, sí está mal. 1%. No está tan chido si se quieren ir por el Astrofaraón Lucas. Después tenemos las recompensas posibles acá. O los originales de nuevo. El gallo Claudio. Recomendadísimo. El Coyote Murciélago. Pues sí, ya tienen el rework. Y de hecho el equipo se llama Guerra de Pisadas. No lo había dicho, eh. No lo había dicho. Solo teníamos el nombre en español. Guerra de Pisadas. Ya los personajes cuentan con ser rework. Importantísimo. Los originales están de regreso. Coyote de Ojalata. Marvin. Corre Camino. Espelino Trontas. El Coyote. Está chido. Está chido. Yo creo que deben de gastar en esa ruleta. Y subir a todo lo que da. Si es que no tienen a los personajes OGs. Ahí también está el Taz OG. Está genial esto, eh. Pero bueno. A lo que íbamos. Se me había olvidado este asunto. Pata vendada. Entonces las patas vendadas las vamos a usar para esta ruleta. En donde tenemos las recompensas posibles de 22 a 40. Con el 98%. Y el premio del bote tiene 2%. Pero son piezas geniales. De 500 a 1200 ahí. Ah, yo tenía uno. Yo ya tenía uno. Genkidama del bote. Timobuge. ¿Están listos? Ojalá nos toque algo chido. ¡Vamos! Ok. No bote, pero nos tocan 24. Bueno. Ahí está. Ahí está. Un poquito más del mínimo. La operación maestro dinamitero. Pues sí, ya necesitamos al personaje para girar más a ruletas. Más de esas recompensas de dinamita. Lo necesitamos en 6. Y para terminar en 7. Y pues bueno, en sí es eso. Tenemos que estar vermeando todo lo que se pueda. A ver, vamos de 2 en 2. No nos toca nada. Y los últimos... El 2 del día, sí. Nadita de nada. Y bueno, en estos intercambios. ¿Yo por cuál me voy a ir? No sé si me falta uno en 7.7. Creo que ya tengo todo. Eh, no tengo a Lola la abogada. Ok. Pues vamos entonces por la abogada. Unas cuantas. Fabuloso. Ahí tenemos uno más. Tenemos también estas cositas. Bueno, bueno, bueno. Terminamos todo lo que se podía. Acá 96. Muy bien. Pues ¿qué debemos de estar haciendo? Farmear todo esto. Es mucho gasto de gemas si quieren hacer muchos de esos intercambios. Es porque está difícil. Chéquense. Está difícil. Es muy, muy caro este asunto. Pero pues es que al final yo siento que es de las mejores opciones en las que gastar gemas. Energía. Literal. Cargas de energía para farmear eventos. Ahí deben de ver, obviamente, en cada evento qué les conviene más, ¿no? Me gustan los personajes destacados. Me gusta este personaje nuevo. Pues sí, está bien. Vamos a gastar gemas. Y si no, pues bueno. Se pueden guardar para los otros eventos. Igual es muy sabio estar guardando gemas. Yo no soy bueno para eso. A mí se me acaban, pero horrible. Y veamos. Bien. Ya vamos completando esto. 50 piezas más. Lo malo de este evento es que yo ya tengo varios en 7.7. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos con este coyote víctima de Acme. 164. Y veamos qué más nos fue por acá. Ah, recompensas chafonas. Pero bueno, Tim. Es eso. Este, nos faltan ya bastantes. Ya nos estamos quedando atrás. La verdad. Acá tenemos el equipo completo. Y demonios. Nos faltan cuatro personajes para la colección. Nunca nos habíamos quedado tan atrasados. Ya tenía un montón de rato que no pasaba esto. Pero es que los de 3.000 piezas están asquerosos. A este, pues sí, compro el pase y ya fácil. Pero bueno. Les deseo mucha suerte, Timobuga. Muchísimas gracias por sus likes, comentarios y por suscribirse. Cuídense, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Eso es todo, amigos. Bip, bip.